El FC Barcelona confirma la salida de Xavi Hernández a final de esta temporada, por lo que el partido contra el Sevilla de este fin de semana es el último de un técnico que se va tras días de polémica con el presidente Joan Laporta y habiendo renovado hace apenas unas semanas. Xavi Hernández dejará de ser entrenador del FC Barcelona al término de esta temporada 2023-2024, por lo que dirigirá ante el Sevilla este domingo su último partido en el banquillo blaugrana, según ha confirmado este viernes el club catalán. El presidente del Barça, Joan Laporta, ha comunicado este mediodía a Xavi que no continuará como entrenador del primer equipo. El pasado 25 de abril, el presidente y el entrenador de Terraza habían anunciado su continuidad para la siguiente temporada, un cambio de rumbo que llegó después de que el exjugador anunciase en el mes de enero, tras perder ante el Villarreal 3-5, que dejaría el cargo a final de esta campaña. Una noticia que llega ante los rumores de que el Barça habría atado al exseleccionador alemán Hansi Flick, que podría ser presentado el lunes y también a un solo día de la final de la Liga de Campeones Femenina que disputa el Barcelona frente al Olympique de Lyon.